y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. Seguimos en Tecnología PYME, bloque final para hablar de emprendimiento, de gestión cultural, de gestión artística, y vamos a hablar de algunas actividades que se vienen también en los próximos días, reivindicando al artista peruano. Nos acompaña Cristian Esquivel, actor peruano, trujillano específicamente, pero que es un actor global porque ha trabajado con muchas personas y ya nos estará contando un poco de su trayectoria. Bienvenido Cristian, ¿cómo estás? Juan José, pues contento de estar aquí y poder compartir un poquito una conversación y encantado de difundir todo lo que venimos haciendo con un equipo de artistas que es en pro de la difusión, el acercamiento de la cultura. Claro que sí, justamente en el flyer promocional que estábamos compartiendo en redes sociales tienes una interpretación, una caracterización del gran poeta peruano César Vallejo, y estás haciendo algunas actividades de gestión cultural en nombre, en homenaje al poeta peruano César Vallejo. Cuéntanos un poco. Sí, hace tiempo ya mi labor como artista, yo creo que la pasión por el arte es la que me mueve, me permite fundar una productora artística, Hanan Pacha, con un gran amigo, Tenchi Fujiwara, y lo que venimos haciendo es visibilizando a grandes héroes de nuestra vida pasada, nuestra época que se buscó la libertad, la independencia, entre ellos he podido interpretar al gran líder Tupac Amaru II en una serie que se hizo en latina, la serie se llamó Los otros libertadores. Hace muy poquito se hizo la conmemoración al gran mártir José Olaya Balandra y fue un acontecimiento vital, sorprendente, muy potente, que se hizo un flash mob, donde aparece José Olaya perseguido por los realistas, y esto fue en un centro comercial, la gente se quedaba sorprendida, y ahora viene un homenaje en la Feria Internacional del Libro de Libra, donde se le rinde homenaje al gran bate universal César Vallejo, y estoy muy contento porque he sido invitado por la Cámara Peruana del Libro, y agradezco también a una gran amiga, escritora talentosísima, Fabiola Lazo, y esto va a ser el 31 de julio, donde invito a todas las personas que están en el programa a que se pasen por la Feria del Libro, que va a estar sorprendente. Claro que sí, justamente también estamos compartiendo información de una actividad en la cual vas a participar en Estados Unidos, en Washington, donde vas a ser reconocido por una comunidad peruana, me parece, y bueno, cuéntanos un poco este reconocimiento que vas a recibir. Sí, estoy viajando la próxima semana a la celebración de la independencia del Perú, pero se hace en la ciudad de Washington, existe el PAN, el PAN es el Peruvian American National Council, que es un grupo de peruanos, peruanas, que vienen siempre poniendo en alto el nombre del Perú, y se celebra estas fechas patrias, y se conmemora con unas visitas, a diferentes instituciones emblemáticas de la ciudad, como la Casa Blanca, el Capitolio, la sede de la OEA, y se hace un reconocimiento de diferentes personas que, digamos, están haciendo una labor importantísima, siempre en pro de mejorar como personas, de mejorar la sociedad, y tener una labor importante en nuestro día a día como profesionales, ¿no? Claro que sí, bueno, y ser actor profesional, no se puede decir en este país, porque tú trabajas y vienes en el Perú, pero has tenido muchas carreras en Europa y en Estados Unidos, has trabajado con grandes directores de cine a nivel mundial, Alex de la Iglesia, Ron Howard, conocido de Los Días Felices, bueno, el año pasado has grabado con Angelina Ioli, en Italia, y bueno, ya qué más se puede decir, o sea, tienes un gran trabajo, es difícil seguir viviendo del arte, esa es la gran pregunta, ¿qué le puedes decir a la gente que emprende, o que está iniciándose en el emprendimiento cultural, y que tienen esa incertidumbre? Esa es una grandísima pregunta, a la cual yo siempre respondo lo siguiente, ¿no? Yo cuando era niño, estaba en el jardín, yo sabía que quería ser artista, siempre estaba vinculado a cualquier presentación, recuerdo mucho a mi maestra que decía, vamos a hacerle una festividad por el día del campesino, el día del padre, el día del maestro, y yo siempre me ofrecía, levantaba la mano y decía, profesora, yo hasta la fecha sigo igual, con esa misma pasión de siempre querer cosas vinculadas, al arte en sus diferentes áreas, ¿no? La actuación, la música, la danza, el cine, es algo que ya pasa, pasa por mí, me emociona, me hace sentir, y me hace sentirme vivo, yo creo que las personas que quieren dedicarse al mundo artístico, háganlo, no le tengan miedo a nada, que te vaya bien, que te vaya mal, eso es fortuito, al final tú eres el que va construyendo tu propio camino, vivir del arte es lo más hermoso que puede haber, gracias a lo artístico, a lo profesional, yo he podido viajar a diferentes países del mundo, estar en las ciudades que siempre soñé, ahora vuelvo a repetir esos sueños, trabajo con personalidades que, claro, tú dices, algún día poder trabajar con ellos, por supuesto que algún día podrás trabajar con ellos, siempre y cuando tú tengas un camino, con unos objetivos claros, y obviamente vital e importante siempre la formación, el riesgo, el atrevimiento, el querer conseguir cosas que al final es tu día a día, o sea, estamos aquí para darlo todo, para entregarlo todo, y eso es lo importante, yo feliz, feliz de dedicarme al mundo del arte, pese a que cuando terminé el colegio, estudié ingeniería de sistemas, y al final decidí, ¿qué hago? O me dedico a la ingeniería, o me dedico al arte, obviamente aquí estoy disfrutando de mi vida artística. Estudiaste ingeniería de sistemas, ¿en dónde? En la universidad particular en Tenoorreo, en Trujillo. Ah, ya, ok, esa es la UPAO. La UPAO. La UPAO, ¿no? ¿Y terminaste la carrera? Terminé, pero no llegué a crecerla, vine a trabajar en un banco aquí en Lima, estuve como casi dos años trabajando en el banco, y me di cuenta pues que yo ahí no era mi lugar, llegaba, tenía una oficina, un escritorio, y veía a las personas yendo al teatro, yendo a hacer actividades culturales, yo decía, yo no quiero estar acá, quiero estar allá. Y así fue como determiné dejarlo, y empecé a estudiar, a formarme como actor, empecé a estudiar también la carrera, estudié otros cursos, ¿no? En paralelo, dirección de televisión, de cine, producción, gestión cultural, que es a lo que me dedico también, ¿no? El poder ser esa persona intermediaria entre el artista, la institución, el público, que creo que es algo importantísimo para generar un criterio, ¿no?, más personal, ¿no?, más crítico en la comunidad, y creo que eso es lo importante, saber bien qué es lo que quieres hacer. Teniendo eso claro, tu vida va a ser otra. Claro que sí. Bueno, estabas mencionando, yo pienso de que tal vez esos años que estudiaste una carrera te han ayudado también como una base para poder desenvolverte en lo que fue en el futuro. ¿Qué hiciste después cuando dices, ya voy a emprender mi carrera como actor, voy a empezar a estudiar, hice cursos, talleres con algunos actores, te metiste a una escuela, te fuiste del país, me parece, ¿cómo fue que llegaste al primer nivel del cine mundial? Yo trabajaba justo en el Ovalo Miraflores, en el Banco Solventa, se llamaba el banco, ya no existe, era un banco capital chileno que se dedicaba, pues, eso, ¿no?, a lo que hacen los bancos, a van cogiendo tu dinero y te van ahí apretando y al final no sabes cómo pagar todas las deudas que tienes, ¿no? Entonces, dije, no, tengo que estudiar, formarme, y empecé estudiando en el Club de Teatro de Lima, que está también en la Avenida 28 de Julio en Miraflores, ahí empecé con mi primer taller, luego estudié con grandes maestros y digo grandes porque son los que, digamos, más requeridos son, no, entre ellos Roberto Ángeles, Alberto Isola, Mirella Carbone, Danza Contemporánea, y Teresa Ralli, Voz y Explosión Corporal, ¿no? Este, me formé con ellos, luego he estado con Aristides Vargas, que es un director, autor, escritor argentino que vive en Ecuador, que tiene el Grupo Mala Hierba, me formé también con el director italiano, Carlo Goso, he seguido tomando clases todas las sabidas y las que puedo, pero lo que al final te hace, te hace mejorar, crecer, perfeccionar, es la práctica, ¿no? Está bien el formarse, es importantísimo, es vital, digo yo, pero el día a día, al estar trabajando, es lo que te hace crear tu propia forma de trabajo, y creo que eso es lo importante para un actor, en mi caso, no esperar a que te estén llamando, o que haya un casting y te convoquen, no, tú tienes la capacidad creativa para escribir, para dirigir, para producir, para hacer todo, entonces yo creo que eso es lo que me permitió a mí, un momento dado, hacer un casting, y me eligieron para una película, que el productor fue Miguel Bosé, el cantante español, vino aquí a Perú, se grabó una película en Cusco, hice el casting, me eligieron, el director fue el gran Fico García, director cusqueño, y participé en esa película, a los ocho meses la estrenaban en Madrid, en el año 2000, y recibo la llamada para asistir al estreno, imagínate, en el año 2000, que te inviten a España, todo pagado, así mismo actor importante, yo pues obviamente, emocionadísimo, llegué a España, por una semana, esa semana, se convirtió en 18 años, que es el tiempo que he vivido en España, en la cual pues he podido trabajar, seguir formándome, hacer un montón de series, he trabajado para la productora de Pedro Almodóvar, la serie se llama Mujeres, he trabajado en series históricas españolas, donde una de ellas interpretaba Moctezuma, que eran las conquistas de España, y bueno, buscaban un actor para interpretar al emperador Moctezuma, buscaron en México, en España, y al final pues tuve el privilegio de ser elegido, y así otras películas, como la película de Steven Soderbergh, sobre la vida del Che Guevara, donde interpretó al asesino del Che Guevara, a Mario Terán, y el Che Guevara fue interpretado por Benicio del Toro, la película también con Ron Howard, que es Movilick sobre la ballena, ahora último con Alex de la Iglesia, que es una serie que se llama 30 monedas, que se estrena en HBO, y el último proyecto de cine ha sido en Italia, en Roma, bajo la dirección de Angelina Jolie, y las estrellas, digamos, son Salma Hayek y Daniel Michir, grandes actores mexicanos, donde también he compartido escena con ellos. Bueno, una trayectoria rápido nomás, pero espectacular, maravilloso, Cristian Esquivel, o sea, esa historia que estabas comentando, que te hizo el casting, Miguel Bosé, y a partir de ahí, empezó tu ascenso, en el año 2000, qué impresionante, esta historia, de Cristian Esquivel, cómo fue, creciendo en el mundo de la actuación, hasta que das el gran salto, ¿no? Sí, yo creo que es importante el salir de aquí, ¿no? e irse fuera de tu burbuja, porque claro, aquí obviamente, sí, aquí es donde te nutres, ¿no? Pero cuando sales a otro país, no digo necesariamente España, o sea, Argentina, Chile, México, Colombia, donde se produce mucho, yo creo que sirve para que crezcas, veas lo que hay, lo que no has aprendido en ese momento, cómo se trabaja de otra manera, ¿no? Cómo es el trato entre artistas, yo creo que es vital, importante irse, arriesgarse, formarse, pero estar fuera, ¿no? Eso te va a nutrir, y obviamente te vas a permitir poder conseguir nuevos proyectos, ¿no? De talla internacional, talla mundial, yo he podido estar en películas, una de ellas, por ejemplo, fue una película en el norte de España, donde se le conoce como el País Vasco, y se habla en otro idioma, se habla en el de euskera, esa es una película que se hizo, y fue como más de 40 festivales, ¿no? Entonces yo viajaba a cada festival con la película, y me cruzaba con cada actor, cada actriz, que yo veía siempre desde pequeñito, y decía, ahora estamos compartiendo el mismo escenario, recuerdo una conferencia de prensa en Berlín, la Berlinale 2010, yo estaba a la espera de entrar para hablar sobre la película, y la película que estaba antes estaba, ahí se me fue el nombre de la actriz, de la película Ghost, Patrick Swice, y Demi Moore, Demi Moore, sale Demi Moore por ahí, yo me quedé así como que, ¿qué? Y estábamos compartiendo un mismo espacio, donde cada uno estaba presentando su película, imagínate esos momentos, ¿no? Y así te puedo mencionar miles de actores y actrices, y la verdad que emocionado por vivir esa experiencia, ¿no? Que nadie te la puede contar, yo la he podido gozar en carne propia, y te sientes pues platórico, que tu trabajo puede llegar a cualquier punto del mundo donde se viva el arte, donde se muestra el arte, en este caso el cine. Claro que sí crees en Esquivel, qué historia tan interesante, ¿no? Y te ocurre siempre cuando ves gente connotada, te entra ese nerviosismo, o es con personas especiales, que pronto tenías algo en mente y siempre los han mirado, ¿no? ¿Cómo sorteas ese nerviosismo? Mira, nerviosismo ninguno, ¿no? Yo soy de las personas que me acerco, converso, no me da ningún tipo de distanciamiento, al contrario, yo creo que la gente del arte tiene que tener algo especial, ¿no? Porque obviamente trabajamos pues con la comunicación, con los sentimientos, con el poder mirarnos a los ojos, sentirnos hablar y compartir, al menos yo soy así. Sí es verdad que tal vez, algunas personas no generalizan, que tal vez pues no lo son así, o mantienen una actitud un poco distante, a mí me da igual, yo voy y me presento, digo quién soy, qué hago, qué realizo, que estamos en un festival compartiendo pantalla, y no hay ningún tipo de nerviosismo, al contrario, yo siento que estamos aquí para experimentar, para experimentar y vivenciar todo lo que se pueda, ¿no? Y eso es lo bonito del arte, creo que trabajamos para un público, y nos debemos al público que te ve, que te sigue, que quiere ver cosas que haces, yo vengo haciendo proyectos cada dos por tres, termino uno y ya estoy con el otro encima, me gusta siempre estar en diferentes ciudades, haciendo una y sin fin cosas, y yo creo que ese es nuestro objetivo como artista, no veo al artista en plan, tengo un millón de seguidores, tengo me gustas, me encantas, es parte, yo lo que siento es que hay que trabajar, y tener un objetivo claro, y que nuestro trabajo sirva, para estar al servicio de, ¿no? Yo creo que hay que mucho enfocarse al tema de la educación en los niños, de hacerles formación de público a nivel cinematográfico, teatral, la lectura creo que es vital, y no se aprovecha en los colegios, yo gracias a mi maestro, que le agradezco infinitamente, nos hacía leer, desde la primaria ya hacíamos obras de César Vallejo, yo ahí empecé a admirar y a seguir a César Vallejo, el cual es mi poeta favorito, y por eso mi ímpetu también de hacerle un homenaje, rendirle un homenaje a través de una obra, que se llama Prohibido Vallejo, que la verán en la Feria del Libro de Lima, el 31 de julio, y creo que eso es vital, hay mucho por hacer, no la apariencia, el figuretismo, el que vestido me pongo y le agradezco al diseñador, no, sino estar ahí, siendo una pieza útil, y estar al servicio de la comunidad, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que es una muestra también, Cristian Esquivel, de trabajo honesto, con su carrera, honesto consigo mismo, pero que también ha podido trascender internacionalmente, grandes actores y directores de cine, han podido compartir con Cristian Esquivel, y eso es importante, que debamos mencionar, sobre todo en estos tiempos, en que la industria del entretenimiento cinematográfica, y también actoral, en la actualidad, lamentablemente en este país, se viene frivolizando a pasos escalonados, lamentablemente la tonderización, del cine, no le está haciendo bien, ¿no? Sin embargo, todavía hay una camada, de talentosos artistas, que están ahí, girando en los festivales independientes, y que trascienden, que triunfan, que ganan sus premios, ¿no? Como bien lo dice Cristian Esquivel, uno no necesita, tener millones de seguidores, muchos likes, que el TikTok, que la viralización, que las marcas me auspician, y tal, y yo veo el trabajo, y me consta, ¿no? El trabajo de Cristian Esquivel, no solo como actor, sino como gestor cultural, como alguien, que emprende, que pone su empresa, de gestión cultural, en el país, y que apuesta, por el país, por el talento local, y que trae cosas innovadoras, como lo que va a ser este 31 de julio, en la FILE, en la Feria Internacional del Libro de Lima, quizás, quizás, lo único bueno que va a haber en esa FILE, el 31 de julio, la caracterización, de Cristian Esquivel, interpretando a César Vallejo, el bate trujillano, como él también, ¿no? En ese sentido, te hago la pregunta, Cristian, cuando tú interpretas a Vallejo, ¿sientes que te vuelves un, una persona, un vallejiano, una persona, que ha perdido la esperanza? Yo creo que eso es lo más interesante para un artista, ¿no? El poder encarnar a grandes personajes, en este caso, un héroe literario, yo he sido muy, digamos, de ir a ferias de libro, he visitado muchas, no solamente en Lima, he estado en otras provincias también, y siento que la feria de libro, este año va a estar súper, súper potente, los invito una vez más a que asistan, creo que hay muchas cosas importantísimas, que la feria va a ofrecer este año, y respondiendo a tu pregunta, José, sí, cuando uno empieza el proceso de caracterización, de encarnar, ya de ir, ¿no? Poco a poco, estando ahí, a plenitud, yo creo que te conviertes en esa, digamos, ese fuego, esa pasión, que quiere difundir todo lo que el artista quiso dejar, y obviamente, pues, Vallejo nos habla de la condición humana, ¿no? Todo lo que él sufrió, vivió, pasó por él, y eso lo expresa a través de sus palabras, ¿no? Además, estamos celebrando 100 años, la publicación del libro Trilce, ¿no? El Trilce es uno de sus libros más, más vanguardistas, más transgresores, rompedores, así que, va a estar muy, muy interesante, el que en esta feria, podamos hacer esa sinergia, ¿no? entre una propuesta escénica, ¿no? dirigido por Rebeca Raez, en la cual también aparece el personaje de Giorgett Filipar, la esposa de Vallejo, interpretado por Tati Alcántara, así que no se lo pueden perder, tienen que estar ahí. Claro que sí, Tati Alcántara, interpretando a Giorgett, ¿no? a la pareja de César Vallejo, esto ha sido escrito y dirigido por... Rebeca Raez. Rebeca Raez, ¿no? Interpretado por el gran Cristian Esquivel, que en los próximos días, se va a Estados Unidos, a recibir una, un reconocimiento de parte de la comunidad peruana, por Fiestas Patrias, y de ahí viene el 31 de julio, en la Feria Internacional del Libro de Lima, va a haber una interpretación de César Vallejo, a cargo del actor Cristian Esquivel, y celebrando los 100 años del poemario Trilce, uno de los artefactos de poesía más importantes de habla hispana en toda la historia. Así que es un momento importante, no solo para apoyar el arte, sino para darse la vuelta, dar una vuelta a una feria que también trae novedades, trae novedades, y esperemos, pues, que la gente vaya y compre sus libros, y que compren libros peruanos también, que compren libros de autores peruanos, que fomenten también la industria editorial en este país, que tanto necesita también de un apoyo, no solo del Estado, sino también de la propia gente, que se empiece a consumir teatro peruano, que se empiece a consumir cine peruano, pero cine del bueno, por favor, cine que te haga pensar, que te lleve a una reflexión de verdad, que te pueda tocar un tema histórico, y que te pueda dejar la cabeza un poco caminando, los próximos días, y lo puedas compartir con tu familia, cuando estás en la mesa, oye, esta película dice esto, sostiene esto, no me parece, estuvo bien, estuvo mal, me parece que ahí es donde empieza a darle salud a la gente, cuando empiezan a construir un discurso de conversación, a través del consumo de arte, así que a leer libros peruanos, a leer poesía peruana, a ver teatro, y sobre todo, producciones audiovisuales, que cada vez salen más, y mucho mejor, Cristian Esquivel, ¿qué se viene? Después de todas estas fiestas patrias, ¿tienes algún proyecto, estás ahí manejando? Entiendo que tienes tú un manager, que ve tus cosas internacionalmente, tanto en Estados Unidos, como en Europa, ¿no? ¿Qué es lo que estás planeando para el segundo semestre? Sí, hay muchos proyectos, lo más próximo es una película, en España, en la primera, y luego, por confirmar, esperemos que ya todo se dé, sería en Chile también, en Santiago, una película que es un guión potentísimo, y bueno, obviamente proyectos personales, de seguir haciendo, digamos, eventos en diferentes ciudades, voy a viajar a diferentes ciudades, donde estamos llevando, pues eso, cultura, ¿no? A través de diferentes expresiones artísticas, y lo ideal es que, el apoyo primordial, sean pues los municipios, las empresas privadas, donde uno lleva la idea, la propuesta, y que toda la comunidad pueda disfrutarlo, de manera gratuita, que no les cueste absolutamente nada, y también, por ende, que se formen, ¿no? Escuelas municipales, es un poco el objetivo, que yo empiezo a tocar siempre, la puerta de los directores culturales, o gerentes culturales, de los municipios, y ahí, por si acaso, digamos, a la fecha, propuestas muy, muy importantes, con diferentes municipios, así que, ahí voy a estar también, ya iré difundiendo, dónde vamos a estar, llevando cine, llevando teatro, llevando danza, llevando música, ¿no? y aprovecho también, Juan José, para mencionar una cosita importante, ha salido una ley, que el gobierno, está cortando, un 60% del presupuesto, a las escuelas de arte, eso no puede pasar, creo que eso es, una llamada de alerta, importantísima, ahora, para que eso, no se dé, y que las escuelas, al contrario, deban tener, muchísimo más apoyo, deberían haber universidades, de arte, ¿no? de formación, nacionales, principalmente, pero, estas son las cosas, que nos sorprenden, a veces, de los gobernantes, y obviamente, estamos ahí, para decir que no, y que, obviamente, recapaciten, y mejoren lo que, según ellos, está bien, y no está bien, claro que sí, hacemos un llamado, también de atención, a las autoridades, del estado peruano, por favor, Ministerio de Cultura, ¿qué pasa? ¿por qué no van a recortar, el presupuesto, de las escuelas de arte, en el país? Necesitamos arte, necesitamos que la gente, pueda nutrirse mentalmente, puedan diversificar, su pensamiento, a través, de la expresión artística, ¿qué pasa? por favor, gobernantes, es importante, levantar la voz, y hacer un llamado, a la gente, hay que estar alertas, nos quieren quitar el arte, nos quieren quitar el presupuesto, ¿no? ¿por qué no se quitan el presupuesto, pues, a los congresistas, se bajan el sueldo, ¿no? hacen realmente cosas de verdad, ¿no? no es sano, que se quite el presupuesto, de las escuelas, de arte, en el país, así que, desde aquí, vamos a estar, muy atentos, a lo que pueda darse, con esta legislación, atención, los congresistas, no se la van a llevar, tan fácil, porque seguramente, detrás de esto, hay algún arreglado, alguna comisión, algo que van a hacer, bajo la mesa, y para eso, vamos a estar, muy atentos, todos los artistas, unidos también, la comunidad artística, pero sobre todo, los líderes de opinión, en este caso, Cristian Esquivel, también, poniendo un poco, la voz, y el tema, también, sobre la mesa, ¿no? hay que tener, prestarle mucha atención, a este tema, que es importantísimo, y que no podemos permitir, que se recorte, el presupuesto, de las escuelas de arte, en el Perú, es algo, que no se debe permitir, y que nosotros, los peruanos, debemos estar atentos, y resguardar, porque esa plata, es la que necesita, nuestra juventud, para que puedan, a través del arte, y de la expresión artística, pensar mejor, y así, eligen mejor, a sus representantes, ¿no? Cristian Esquivel, algo más que quieras mencionar. No, agradecerte, agradecerte por la invitación, feliz de compartir contigo, y bueno, eso, desearle siempre, el bien a los demás, y que, tomar conciencia, de cada acto que hacemos, que sea algo importante, para el próximo, ¿no? Que a veces, nos olvidamos, de que vivimos en comunidad, y pensamos solamente, en nosotros, ¿no? Hay que ser conscientes, de que debemos cambiar, nuestra manera, de pensar, de ser, y sentir más, ¿no? Eso, principalmente. Claro que sí, bueno, muchas gracias, a toda la gente, que se ha estado conectando, enviando sus comentarios, ya los vamos a leer, en la próxima edición, de tecnología PYME, muchas gracias, Cristian Esquivel, por tu participación, felicitaciones, por el reconocimiento, que vas a recibir, en Estados Unidos, es algo, sumamente valioso, ¿no? Que la comunidad peruana, también reconozca, el trabajo, que realizas, como actor, pero también, como gestor cultural, y como emprendedor, de la cultura, y el arte peruano, y bueno, y a invitarlos, el 31 de julio, en la fil, de la Feria Internacional, del Libro de Lima, esto es en Jesús María, atención, ¿no? Celebrando los 100 años, de Trilce, el actor, Cristian Esquivel, va a realizar, una interpretación, espectacular, con Tati, Alcántara, Alcántara, y bajo la dirección, de Rebeca Arraez, esto va a estar buenísimo, 31 de julio, ¿a qué hora? 7 pm, en el auditorio, Blanca Varela, que es el más grande, de la feria. Perfecto, ahí vamos a estar, el 31 de julio, Auditorio Blanca Varela, perdón, en la Feria Internacional, del Libro de Lima, 100 años, de la publicación, del libro Trilce, y la interpretación, espectacular, de Cristian Esquivel, el actor, trujillano, peruano, mundano, mundano, ¿no? Solo para terminar, si me permite brevemente, agradecer mucho, el apoyo, del restaurante, El Rincón de Vallejo, que siempre está ahí, también apasionado, con rendirle estos homenajes, a nuestro gran bate universal, César Vallejo. Muchas gracias, Cristian Esquivel, bueno, con esto, terminamos, esta emisión, de Tecnología Pyme, nos vemos, Dios mediante, en la próxima emisión, a través de, Nacional TV Perú, hasta la próxima. La actualidad del Perú, en política, economía, turismo, cultura, y todo el acontecer internacional, solo por, Nacional TV Perú.